Hola Zadagocistas, muy decepcionado con la derrota de ayer por la manera en que se produjo donde el Andorra sobre todo en el segundo tiempo nos pegó un baile el equipo fue de atrás del balón corriendo y si bien no se puede negar el esfuerzo de que el equipo corre e intente hacer las cosas pues faltan muchas cosas y pocas cosas hay peor en el fútbol para un jugador que ir corriendo detrás de la pelota, no alcanzarla y es un enorme esfuerzo físico y también mental como ya he comentado varias veces, pues ayer se ha hecho el Zaragoza de siempre un equipo timodacto, apocado, en el primer tiempo sí que es verdad, que hubo alguna ocasión pero en el segundo, pues como es habitual, el equipo se vino abajo tampoco con los cambios como es habitual, hubo ningún tipo de solución algunos fueron tarde, a destiempo, poco comprensibles también algunos, que si vas perdiendo tu opción sea Zapater y parece que tenga que jugar por decreto o que lo tenga en el contrato el jugar siempre que esté disponible, pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia del partido con Carcedo yo creo que es un buen tipo creo que lo prueba lo que dije, de que los jugadores se fueron a abrazar con él el día del Villarreal B pero han pasado ya varios partidos y hemos visto lo mismo en Tenerife, pues bueno, probó con defensa de cinco puede ser interesante poner un jugador lento, pero con una cierta jerarquía como Petrovic, como Líbero, pero yo creo que con una porción continua, pues lo veré un poco más complicado y además, pues tanto el día de Olviedo como ayer fue irse Petrovic del campo en el descanso y el equipo perder en mediocampo, me llama la atención siendo un jugador que ha tenido una baja participación, que cuando no está habiendo estado se note tanto su ausencia el resto de cerrarán pistas, pues duele la vista, ve a Mar Aguado en el Andorra que Torrecilla no le dio la opción de hacer la pretemporada con el primer equipo después de de ver la pasada campaña que ya destacó y que tengamos que ver a Manuel Molina que corre de la valor pero que no no hace prácticamente nada que sea de de provecho empezó de una manera un poco mejor pero no sólo por correr, es que estés haciendo las cosas bien creo que el tiempo de Carcedo ya ha acabado nuevamente la Rua Madera dictó sentencia con él y con Torrecilla dije que era muy complicado que si la Rua Madera te sentenciaba que fuera capaz de darle la vuelta que ojalá me equivocara yo siempre voy a desear que gane es de la Zalagoza aunque no me guste un entrenador ojalá gane todos los partidos y y yo me la tenga que envainar y bueno aunque se vaya a Vitoria y como entiende dije pues suene la fruta o o acierte con el planteamiento o el rival no no acierte con las ocasiones yo creo que sería alargar la agonía porque son ya 14 partidos desde el día de la bronca con el Villarreal B se le han dado unos cuantos más no ha habido ninguna evolución seguimos igual como siempre con el equipo que no se sabe muy bien a que juega no no defiende bien no no ataca bien y no se puede ya justificar ni con algunas bajas aunque sean importantes como la razón o con alguna decisión arbitrar que bueno yo creo que sería bastante tonto después de un partido como el de ayer pues decir cualquier cosa al respecto creo que hay que dar ya un giro son 14 partidos han ganado solo 4 se ha dejado de marcar en 8 partidos de esos 14 y yo no veo ninguna evolución en en el equipo también hay decisiones difícilmente comprensibles si tenemos una buena pareja de centrales con Jair y Frances ha desaparecido Jair de las alineaciones y curiosamente cuando él ha desaparecido ha sido pues cuando hemos empezado a encajar bastantes goles en jugadas a balón parado que antes pues encajábamos muchos menos también con el partido de ayer aparte de felicitar a la entorra decir que es que además cuando iban ganando siguieron atacando con su estilo tan particular que tienen sobre todo en esta categoría de segunda división siguieron atacando y sobre todo no perdieron tiempo no vimos esos vuestros no esos espectáculos de jugadores tendidos en el suelo a la menor vinieron a jugar hicieron su partido y ganaron con total merecimiento además en mi caso pues no tenían mucha estima como entrenadora Eder Sadavia y ayer me demostró pues que estaba equivocado y que en segunda división pues también se puede venir a jugar al fútbol se puede hacer es también una lección que le dio a Carcedo sobre todo no ya del planteamiento que lo superó sino sobre todo de valentía de ir a poder partido de te meto un gol voy a poder el segundo porque así pues es mi manera de jugar y voy a estar más tranquilo si hago el segundo tanto una lección de valentía y también pues al resto de entrenadores de segunda división porque se puede en esta categoría jugar al fútbol no perder tiempo y cada uno con su estilo pero jugar en definitiva y una segunda lección pues también la ha dado el entrenador líder de segunda división Julián Calero del Burgos que le preguntaron sobre qué era bonito que su equipo es que si jugaba feo y dio una prevalección pero que debe ser remarcada de lo que es jugar al fútbol que la gente confunde jugar bonito con jugar bien tú puedes jugar bonito pero estar jugando mal no dijo eso pero tú puedes por ejemplo atacar bien pero si no defiendes bien pues no estás jugando bien porque eso lo haces una de las cosas que hay que hacer para ganar un partido que según Calero pues es la fase ofensiva la fase defensiva que haces cuando pierdes balón y que haces cuando lo recuperas y tienes que jugar con equipo y hacer todas las cosas bien para ganar el partido y sobre todo que juegas pues al final no creerte más de lo que eres y aprovechar lo que tienes esto también es una lección para Calcedo aprovechar lo que tiene y la otra lección más allá de la táctica se le dio salario con lo de la valentía yo creo que aparte de Torlecilla que parece más más sentenciado y que ya no sirve ni de parapeto y que ayer pues el caso de Aguado le dejó en evidencia sobre su planificación pues también Calcedo debe de de irse a fin de cuentas pues la decisión de contratar un técnico pues es el director deportivo aunque en este caso vino apalado por Sanjay pero bueno ya sabemos que estaba ahí Torlecilla que ni monta una buena plantilla ni sirve para para peto por lo tanto yo creo que lo lógico sería que se marcharan los dos agradecerles los servicios prestados y prácticamente esta temporada no es que la dé por perdida porque ya dije que era la temporada que no había que pensar especialmente en el ascenso que sería la siguiente pero desde luego no podemos estar pues arrastrando el escudo y yo creo que esta es una cosa buena en la ramadera es que ha vuelto un poco la exigencia ya no es el todo vale vamos a prohibir un cornevi vamos a hay que apoyar pero también desde luego hay que exigir vega bueno